Vamos a dar comienzo a esta sesión de introducción a Wikimedia Commons, pero antes quería aclarar, por si acaso, a veces igual no informamos suficiente, que, bueno, yo soy Elena Sanz, soy la secretaria de la asociación Wikimedia España, que es quien organiza estas sesiones, ¿vale? Aprovecho para comentaros que si estáis interesados y sois voluntarios o personas que quieren aportar a todo lo que es el movimiento Wikimedia, cuyo proyecto más conocido es la Wikipedia, segundo de los proyectos sería Wikimedia Commons, que es lo que vamos a hablar hoy, y luego tenemos otros cuantos proyectos de los que también hemos ido hablando últimamente, pero si estáis interesados en colaborar y seguir el tema más de cerca, os recomiendo que os asociéis. Si necesitáis instrucciones para eso, bueno, aquí estamos para explicaros lo que hace falta, aparte, nuestra forma de contacto creo que es fácil de encontrar también, pero de donde os haya llegado la convocatoria de esta sesión, seguro que tenéis la forma de contactar con nosotros para hablar de esto. Dicho lo cual, voy a dar cuatro cositas, os voy a contar. Primero, que creo que la mayoría ya estáis en modo silencio para que no haya ruidos durante la sesión, ya llegará el momento de hacer las preguntas y entonces ya cada cual se conectará su micrófono y podrá hablar, ¿vale? Pero, por favor, ahora desconectadlo vosotros mismos. Bueno, como ya he dicho, al final habrá un ratito para preguntas y, por supuesto, si se alarga o no da tiempo a todo o veis que se repite o creéis que hay alguna cosa que no es del interés del mundo, tenéis formas de contacto de las que volvemos a hablar si hace falta para preguntar directamente o con más tiempo o con una demostración personal o algo. Y, por último, también hay una encuesta de satisfacción que la he puesto ya en el chat, pero la pondré de nuevo cuando, dependiendo si hay mucho texto en el chat, la pondré de nuevo, para que, por favor, nos deis vuestra opinión, para que podamos aprender de ella y, además, os da ocasión de sugerir futuras sesiones. Dicho esto, os presento a nuestro ponente, que es Pedro Pacheco, que, además, también es el tesorero de la asociación, con lo cual le tenemos que cuidar muy bien, que es el que nos cuida los dineros. Y, además, ha llegado aquí porque se acercó, digamos, a la asociación a través de los concursos que se organizan anualmente de fotografía, en la cual es un tema que está particularmente interesado, aunque es un aficionado de una gran calidad. Y, como ganó alguno de los concursos, pues, al final tuvimos ocasión de conocerle y de ganarle para la causa. Con lo cual, y luego también subrayar que esto es una introducción y que ahí el sábado por la mañana habrá otra sesión que es de tema de licencias, para que no nos centremos demasiado hoy en este tema que está muy relacionado con Commons, que sepáis que va a haber un taller aparte para, exclusivamente, para eso, para hablar de licencias, ¿vale? Con lo cual, hoy intentaremos que las preguntas no se dirijan a eso porque hay otras cosas de las que hablar. Sin más dilación, diría que ya estamos listos para empezar, ¿verdad, Pedro? Sí, gracias. Gracias, Adriana. Os dejo con él. Muy bien. Bueno, ya como tú has comentado al principio, Commons, o Wikimedia Commons, es uno de los proyectos de Wikimedia que engloba una serie de proyectos de cultura libre en las que está también la Wikipedia, que es la que todos conocemos, la que nos provoca también un poquito de confusión, esta M, con la P de Wikimedia, Wikipedia. Pero es un poquito esa diferencia. Voy a empezar ya a compartir pantalla, que yo creo que estáis más interesados en ver lo que vamos a hacer que en el Wikimedia, prácticamente. Nosotros empezamos con la... Vamos a empezar con la pantalla principal de Commons. No sé si la veis, si estáis viendo ahora mismo, porque ya os he perdido. O sea, si ahora mismo quisierais hacer alguna pregunta por vía... Se ve, se ve bien. Perfecto. Si quisierais hacer alguna pregunta por vía levantar la mano o por vía escribir en el chat, pues estoy a ciegas con eso y no podría contestaros. Pero bueno, Elena me ha dicho que se va a encargar un poquito de ir mirando las preguntas y si hay algunas cosas. En cualquier caso, como os he dicho, sí que podéis mantener el micrófono cerrado bien, pero en cualquier momento podéis interrumpirme o preguntarme cualquier cosa que nos haya quedado claro, o si había algún fallo de sonido momentáneo, alguna cosa, circunstancia, de bueno, no estamos así como estamos, pues son habituales. Si nosotros entramos, por ejemplo, en Wikipedia, en la pantalla principal, a través de wikipedia.org, veremos los diferentes proyectos a los que me refería. Aparte de tener los diferentes Wikipedias o proyectos wikipédicos que se distinguen en idiomas, y no son solo los que hay aquí, sino muchos más, como ya os han explicado. En otras ocasiones, tenemos otra serie de proyectos como Wikiviajes, que ya tuvimos una charla sobre Wikiviajes, Wikidiccionario, Wikidata, que es ese, si lo vamos a ver hoy un poquito. Y Commons, que es el proyecto que vamos a tratar hoy. Vamos a entrar a Commons, podemos entrar de mil maneras, podemos entrar con la dirección commons.wikipedia.org, podemos entrar a través de esta dirección, podemos entrar, si entramos a través de Wikipedia, aquí tenemos a la izquierda, todos los proyectos que componen el proyecto general de Wikimedia, aquí también podemos entrar a Wikimedia Commons, o sea, que tenemos diferentes formas de acceder. Bueno, otra forma de acceder es, si nosotros entramos en cualquier artículo, vemos una fotografía, la pinchamos, nos vamos a más detalles, entraríamos, ya saltaríamos de lo que es Wikipedia al proyecto Commons, aunque estaríamos, aunque estaríamos no en la pantalla principal, sino en la pantalla de una de las ilustraciones o fotos que componen Wikimedia Commons, el Commons de Wikimedia, y bueno, pinchando en el globito de Wikimedia Commons, entraríamos otra vez en la pantalla principal. ¿Qué es Commons de Wikimedia? ¿De qué se trata? Es un repositorio, o sea, un almacén de archivos multimedia. Esto es, y no exclusivamente, imágenes, sonido y vídeo. Lo que es más común, por la sencillez, es la presencia de fotografías, pero bueno, también hay un banco bastante interesante de sonidos, y también hay un banco bastante interesante de vídeos. Como todo proyecto Wikimedia, la idea es que sea cultura libre, es decir, que sea compartible, que sea utilizable, y todo eso lo veremos ahora, cuando vayamos a subir una foto, en qué sentido tiene nosotros, subamos una foto. Pero vamos a pararnos un poquito en la pantalla principal de aquí, de Wikimedia Commons, que es un poco parecida a la pantalla principal de Wikipedia, pero con sus particularidades obvias, en la cual, pues, vamos a encontrar, bueno, aparte del acceso, una pantalla de buen bienvenida. Hay un portal de la comunidad y un café, que os lo voy a remarcar simplemente porque es una manera de introducirse aquí, es una manera de encontrar gente, de contactar con ellos, de hacerles cualquier clase de preguntas. La comunidad, la verdad, que está muy extendida. Yo, en otras cosas, a través de la asociación y también fuera de ella, pues, ahí tenemos grupos de Tecran, por ejemplo, en el cual, pues, los llevo fusilados a preguntas de, oye, ¿esto cómo lo arreglo? Esto acá. Y, precisamente, estamos en una comunidad que, como lo que queremos es compartir y ayudar, pues, siempre a valer a alguien que os va a echar una mano en todo esto. En la pantalla principal, si nos vamos, si seguimos en la misma parte izquierda, bueno, tenemos la posibilidad de subir un archivo, que es con lo que vamos a trabajar en un momento, y podemos acceder en otra que se llama cambios recientes, aquí se voy a entrar, en la cual podemos hacer un poco de espía, de vieja al visillo, de lo que queramos, ver y comprobar al instante aquellas cosas que se han ido modificando o añadiendo en todo el proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, que alguien ha hecho una modificación a una categoría, luego veremos lo que sean las categorías con este nombre. Aquí vemos que alguien ha o ha modificado o la N es que ha puesto uno nuevo o que se han subido archivos. Si lo que queremos ver son archivos que se han subido nuevos, los vamos justo al botón de abajo, archivos nuevos. Aquí vamos a poder sopar o espiar o controlar qué cosas acaban de aparecer en el proyecto. Como veis, no solo son fotografías, sino también son audios. Además, últimamente hay un proyecto, por ejemplo, en audios, que bueno, con el que están trabajando gente que está aquí, y pueden hablar de ello en cualquier momento, y deseo que hablara, me gustaría muchísimo, es una petición que hiciera una charla sobre el tema, que es Lingua Libre. Y es un proyecto bastante interesante, que es cómo suenan las palabras. Por ejemplo, Elena, que es quien me ha presentado, habla euskera y también ha subido palabras, cómo suenan palabras en euskera. Y bueno, puede parecer una tontería, pero ¿cómo suena la palabra llave en castellano de la península? ¿Cómo suena la palabra llave en Iberoamérica? Podéis imaginaros que el interés que puede tener este proyecto. Volvemos a la pantalla principal, en este caso le da para atrás, pero perfectamente, bueno, le doy para atrás, no voy a la anterior. Podemos volver aquí y nos vamos ya a la parte de arriba, que es como el rincón del usuario. No, justo en la fila de arriba podemos ver como aquí está mi nombre de logueo, porque una de las cosas fundamentales que tiene Commons es que uno tiene que estar logueado, tiene que tener una cuenta para poder subir archivos. En Wikimpedia no es necesario estar logueado para editar. Y entonces, con lo que uno va a firmar cada modificación que haga es con su IP, pero en Commons, y es lógico, por razones de licencia, uno para poder trabajar tiene que estar logueado. Si no tenéis cuenta en Wikimpedia, si tuvierais cuenta en Wikimpedia, os vale aquí, porque al final las cuentas son comunes para todos los proyectos. Si no, pues es tan sencillo, no voy a salirme solo para enseñaroslo, pero bueno, todos os habéis logueado en 100.000 servicios, no es una novedad como se loguea uno en un servicio como este. Además, es de los servicios que menos información requiere o pide a la gente. Incluso, bueno, yo han hecho todo lo anecdótico, mi nick en todos los proyectos es mi nombre. Cuando era un novato, yo entré, como entré por la puerta de subir fotografías, dije, bueno, la idea que tenía en principio, si la foto es mía, quiero que aparezca mi nombre. Es una cosa así que ahora os mentiré. Bueno, pues puse mi nombre, luego me di cuenta de que la gente tiene su nick, que no tiene nada que ver y así trabaja, formas diferentes de trabajar. Yo no tengo un nick así muy genérico o muy concreto para mis cosas, pues aquí tampoco. Se me sigue viendo la pantalla de mi tipa, ¿verdad? Que ha pasado algo y no... Vale. Sí. Bueno, gracias. Tenemos aquí, por ejemplo, en mi usuario, que fotos he subido ya, pincho aquí y aquí tenemos una lista de fotos. Bueno, ahora vais a ver que todas las fotos que hay últimas son de la alfombra roja y los premios Goya de este año, pero porque precisamente este año cubrí en nombre de Wikimedia España los premios Goya aquí en Málaga, que es de donde yo resido. Y, bueno, es una de las gratificaciones que da pertenecer a esta asociación y hacer cosas voluntarias. Es que puedes pegarte una tarde de mucho trabajo y mucha paliza, porque así es, pero, bueno, puedes entrar en un mundo al que yo no tendría acceso de otra manera. No habría manera de que yo entrara con mi cámara de fotos a hacer fotos de los Goya, si no es respaldado por una asociación como Wikimedia España. A la derecha vemos contribuciones que serían más o menos lo mismo, pero en formato... O sea, no estamos hablando de los archivos que subimos, sino de las modificaciones que hacemos. Aquí vemos que mis últimas modificaciones han sido algún texto sobre alguna de las fotos que he subido sobre los Javis, Javier Cargo, Javier Ambrosi... Bueno, el historial. Nosotros también podemos acceder al historial de otras personas y podemos acceder a las fotos que ha subido otra persona, pero lo diré después para no ir apabullando demasiado. Si queréis, si no tenéis ninguna duda hasta aquí, podemos entrar ya a lo que es en harina. Vamos a volver a entrar a la pantalla principal de todas formas. Bueno, disculpadme porque si queréis repasar un poquito más la pantalla principal, básicamente pues vamos bien de tiempo. Y para que nos haigamos un poquito más la idea del proyecto, tenemos una categoría que es como la parte más social o más lúdica que... ¿Podrías ver tu cursor en negro, tu ratón? O sea, tu... Esa mano que sale o la flecha. Es que se ve con dificultad. No sabría... Ay, perdona, no sabría ahora mismo cómo hacer eso. De verdad que no sabría. Vale, vale, nada, no, no, era por si acaso. Venga, gracias. Pero tienes razón, es que cuando se mueve deprisa no se ve. O sea, voy a intentar ser más lento. Porque si lo muevo de manera ráfaga, por la misma frecuencia de refresco de la pantalla no se ve de la transmisión. Vale, gracias. Bueno, estoy aquí en imágenes destacadas a mano derecha, que como he dicho es como la parte más lúdica o más social de Commons, que es que la propia comunidad va a decidir aquellas fotos que puedan destacar de alguna forma, aquellas imágenes que puedan destacar de alguna forma, en tres categorías. Las imágenes de calidad, que sería la calidad, la uno es aquellas imágenes que por una neutralidad no estética, sino técnica, tiene una calidad suficiente como para mayor esta categoría, que está bien encuadrada, vamos a entrar, que está bien encuadrada, que tiene una buena composición, que tiene un buen control de movimiento, es decir, que el movimiento o en estático o en movimiento representa bastante bien la fotografía, que tiene profundidad de campo, por ejemplo, escasez de profundidad de campo como esta foto, o una profundidad de campo amplia como es esta. O sea, es un poquito ya, si sabéis de fotografía sabéis de qué hablo. Diego Derso es un usuario, un compañero nuestro y era miembro de la Junta hasta hace no mucho, de Wikimedia España, que es un gran fotógrafo, que reside en Alemania, pero es socio y compañero, y tiene una charla bastante interesante de cómo él se formó como un fotógrafo a través de esto. Y es tan sencillo como que él empezó con su cámara, haciendo sus fotos, subiéndolas aquí, viniéndose a imágenes de calidad, no voy a explicaros cómo, porque aquí está todo perfectamente explicado, subiendo la foto y esperando ver la opinión de la comunidad sobre la foto. Claro, es una cosa que me pasa a mí también, subes la foto, eres un novato, bueno, la foto está muy bien, pero está desenfocada. Bien, pero la foto tiene una composición que no representa bien la imagen, y claro, te vas con una tundra, una tundra bastante buena, pero te forjas, eso sería la manera de hablar. Y esa charla la he hecho alguna vez y es bastante interesante también. Imágenes destacadas sería como una categoría superior, donde aquella, lo valioso no es solo la calidad de la imagen, sino además lo que se representa, sobre todo en términos wikipédicos o enciclopédicos. Entonces, imágenes valiosas es como la creen de la creen de las fotografías. Yo adelanto que no tengo ninguna en esta categoría, tengo algunas imágenes destacadas y poco más, también porque, bueno, no voy a excusarle, o sea, también es por limitaciones, claro, pero bueno, tienes que entrar, formar parte de la comunidad, subir las fotos, saber qué fotos subir, tienes que dedicarle tiempo a valorar a los demás, o sea, no puedes ir en plan ecotour de subir tus fotos y no... Entonces, bueno, pero bueno, lo importante es eso, las imágenes valiosas, es una buena colección. Podemos ver fotos por contenido, por formas, aquí naturaleza, ciencias, imágenes, como he dicho, perdón, también, como he dicho, también tenemos que tener imágenes multimedia, por ejemplo, la de hoy, no, le voy a dar a play, pero se va a oír fatal. Es una, no sé si se ha oído o nada, porque el sistema no está preparado para eso. Es una canción tradicional, Gini's. Mañana tendremos otra, porque esto es la portada, esto es como, venga, voy a meterme hoy a ver qué imagen han seleccionado en el día, y qué imagen hay, qué sonido, qué archivo multimedia, qué vídeo, oír no hay ningún vídeo, pero a veces hay. Tenemos, por ejemplo, la imagen del año pasado, que es como la imagen ganadora del año 2018, 2019, porque está en proceso de selección, y aquí tenemos un historial de todas las fotos de otros años, veréis que hay una colección de fotos fantástica, porque la calidad de la gente que compone Commons no es solo una colección de frikis que hacemos fotos y las subimos, sino que hay gente bastante avanzada y profesional en esto. Y antes de meterme en harina, me voy a meter en otra cosa bastante curiosa, que hoy no está en portada, porque a veces aparece en esta sección, pero el sistema a veces elige, la imagen del año, y a veces elige el challenge mensual, que por cierto está a punto de terminar, porque termina el mes ahora, que es como una especie también de, para hacer comunidad, pues este mes subir fotos de escaleras, y bueno, pues vamos a elegir una pequeña así ganadora, sin verminar, o vamos a hablar de esto, o sea, es un poco como grande en humanidad, pero es que este mes, con aquello de que estamos todas en casa y no podemos salir, pues en lugar de fotografías, han elegido una colección de vídeos de cocina, de cocina casera, o sea, que si sabéis hacer gazpacho, pues es el momento de subir este pequeño vídeo y ponerlo. No es ninguna tontería, vas a decir, a fin... Y al cabo esto no deja de ser para tener archivos y tener documentación que sirvan luego para las Wikipedia, o sea, sacar a tu abuela sacando una receta, no me parece que sea ninguna tontería, al contrario, o sea, es preservar una tradición que, bueno, pues como todas las tradiciones, por desgracia de esa parte se transforman o directamente mueren o son olvidadas, o sea, que todo lo que, todo es relevante o todo tiene valor en ciclopédico, obviamente una foto de tus pies en la playa no, pero las fotos de cualquier cosa, sobre todo hacer un poco aquí de agilización con esto de Wikipedia, cómo es, es porque si sois de un pueblo, podéis observar, si hace falta foto, si no hay foto, si la iglesia está, si la foto de la iglesia que hay en los... no es suficientemente buena, no hace falta que tengáis, ¿sabes?, una cámara de... prácticamente los móviles hacen unas fotos bastante buenas y bastante aceptables con unos megapíxeles suficientes, o sea, quiero decir que está bastante bien, de hecho hay un proyecto, hay un proyecto oficial por un video en España, que es ningún municipio de España sin foto, y está bastante bien porque parece mentira, pero hay, yo no sé las cifras, no sé deciros, pero empezamos con los cuatro milers de municipios en los cuales no había una sola foto representando ese municipio y ahora pues está prácticamente cubierto, bueno, queda bastante, ¿no?, pero hay provincias donde quizá problemas municipios, como Murcia, Málaga, que es más fácil, pero, claro, provincias como Burgos, Soria, tal, etc., pues no sé ahora mismo nada cómo está, pero hay bastante, faltan fotos de bastantes pequeños municipios. Que nos cuente Rubén, que nos cuente Rubén eso. Sí, sí, eso es interesante, luego Rubén si quieres puedes hablar un poquito de eso. Si queréis nos metemos ya un poquito, ahora sí. Se puede hablar probablemente, pero más que primero sigue tú con... Vale, si queréis nos metemos un poquito ya en la subida de fotos y voy a aprovechar y así me quito una de encima a subir una foto que además he descubierto que ni tiene foto en Wikipedia y no tiene una sola foto en Commons, los primeros consecuencias obviedad de los segundos. Y estamos hablando de Jorge Sanz, fíjate, Jorge Sanz con una persona bastante popular que ha tenido bastante triunfo y que, bueno, no es desconocido por todos, pues he encontrado después de estar en Logoya que no tiene foto en los proyectos Commons. Bueno, obvia decir que para buscar cualquier fotografía no hay nada como buscarla en el buscador que tenemos aquí a la derecha y nada más que vamos a encontrar una página en blanco, que probablemente hay una Google Data, esto exactamente no sé lo que es, y su categoría, la categoría, te explicaré ahora lo que es, ¿de acuerdo? Pero ahora es que la categoría ni el truco, la he creado yo hoy para donde estás creándola para poder explicaros cómo se trabajan las categorías. Entonces, vamos para allá. ¿Qué podemos hacer? Subir un archivo. No vamos a, no sé si lo habéis visto, que como a lo mejor voy a ir prisa, os he dicho a mano izquierda, un poquito abajo de la bolita, participa, subir un archivo. Cuando eres novato te aparece este cuadro, que lo he vuelto a sacar simplemente para que veáis un poquito lo que os explica, pero bueno, en cualquier momento pincháis aquí y ya no volverá a salir hasta que lo volváis a reclamar. Bueno, aquí lo hice bastante claro. Es un poco lo que venía a explicar yo. La idea es hacer fotos de cualquier cosa, objetos, monumentos, personas, que tengan una validez enciclopédica para ser compartida en este medio y por tanto sea accesible a cualquier persona en el mundo. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Pues no podemos pasarnos de listos y hacer la foto de una portada de un CD o hacer la foto de una fotograma de una película y nada de eso porque está sujeta a derechos de autor. O voy a decir que la foto tiene que ser tuya, o sea, ir a ITP, buscarla, tampoco es valido. Bueno, en el caso de fotos con derecho de autor, las dos excepciones que aquí te expresan son obras artísticas con propiedad intelectual ya dencida o caducada y, bueno, si la otra autor te ha otorgado el permiso puedes subir la foto. Así que, bueno, aquí te propones que vayas al café que es lo que he explicado al principio que hay para hacer consultas con gente, para hablar con la comunidad. Bueno, pues vamos a emitir este paso que no nos haga, bueno, como os he dicho se puede recuperar y aquí os sale un menú bastante claro y bastante sencillo. Aquí siempre ha estado la posibilidad de compartir desde Flickr y ahora os diré por qué cuando vayamos un poco a las licencias, ¿de acuerdo? Porque os acabo de decir justo que no se puede utilizar fotos bajadas de internet y lo siguiente que os proponemos es que saquéis fotos de Flickr, que es un, bueno, es un otro repositorio no abierto a fotografía. Lo estoy explicando porque es como el Instagram de hacer el año, ¿de acuerdo? Porque lo que empezamos hace un tiempo quedamos con Flickr y ya la Flickr ha quedado un poco en desuso, por lo menos en España, no sé, en otros países a lo mejor sigue funcionando un poquito más. Seleccionamos los archivos. Bueno, ahora mismo se abrió un desplegable de Windows que creo que no veis porque solamente estoy compartiendo la pantalla de Chrome y vamos a seleccionar dos archivos que tengo yo en mi disco duro que ya había preparado anteriormente. Le doy a abrir, que no veis, y me están subiendo. Son dos fotos de Jorge San. Bueno, todos acordáis de Jorge San. Pues bueno, vamos a esperar que suba. Y bueno, cuando estáis en los concursos de Wikileaks Monuments, esto de que suba es muy lento y hoy se ve que va a hacer lo mismo. Siempre podemos subir una sola y probar, porque qué bueno. Podemos trabajar solo con una, pero es que quiero enseñaros un poquito más de cosas. Vale, ahora hice dos minutos. Ve hablando, si quieres, del proyecto de ningún municipio, si quieres, Rubén. Y esperamos a que suba la foto porque no me atrevo a darle para atrás y volver a empezar de cero, ¿de acuerdo? Sí, pues si quieres, mientras, brevemente. Bueno, por un lado, lo que comentabas del tema de los ficheros de audio, lo de Lingua Libre, que es una herramienta maravillosa, pues sí que está planeada. Y bueno, los próximos días esperamos ya anunciarla en las sesiones próximas a celebrar. Es decir, centrar una sesión solo en esa herramienta, ¿vale? O sea, que posiblemente sí que habrá una solo sobre esa herramienta. Y lo de municipios en foto, bueno, pues es uno de los proyectos, uno de los tantos proyectos que tenemos de documentación fotográfica que empezó en 2015 con el objetivo, pues eso, de tener fotografías de todos los municipios de España, de los 8.000 y pico, 8.700 y pico creo que son. Y bueno, pues cuando se inició en 2015 faltaban como 2.295, creo que era, sin ninguna sola fotografía. Más luego, aparte, claro, los que hubiera que tuviera una foto que no fuera suficientemente representativa, ¿no? Pero bueno, era ya un límite, ¿no? De unos 2.000 y pico. Y bueno, pues cinco años de trabajo nos han puesto en la situación actual de que quedan menos de 200, 180, por ahí en ese margen nos estamos moviendo. Y bueno, se hace, o se está consiguiendo, pues gracias al movimiento de mucha gente, que un pueblo por aquí, otro por allá, se encuentra, para, hace unas fotos, en fin, poquito a poco se va reduciendo. Y otras veces, pues con alguna actividad en concreto que hacemos desde la asociación, lo que llamamos los Wikitakes, que, bueno, básicamente, pues juntar un grupo de personas durante un fin de semana en una determinada provincia, comarca o zona, ¿no? Y bueno, pues cubrir todos los municipios que falten en esa zona, en esa comarca, en esa provincia. Y bueno, pues han sido ya unas cuantas acciones de ese tipo. De hecho, este fin de semana, no, el siguiente, estaba planificado por estas acciones en la provincia de Salamanca, el fin de semana del 9 de mayo, pero bueno, por la situación actual se ha tenido que posponer. Pero bueno, que básicamente consiste en eso, en conseguir fotografías de todos ellos. Y bueno, ya digo, no solamente aquellos que no tienen ninguna fotografía, sino que ya estamos un poco ya puliendo, ¿no? Y ya viendo municipios que no solamente, o sea, que puede haber alguna fotografía, pero que no es representativa. ¿Acaso puede ser un campo, un camino? O un río, en fin, pero acaso no es el propio lugar de, digamos, patrimonio o elementos patrimoniales o elementos del propio pueblo, ¿no? Así que bueno, así en ello andamos. Os podemos poner aquí el enlace al proyecto, por si alguien también quiere leer un poco más sobre ello. Lo voy a publicar. Sí, también lo voy a poner después yo en la página material de la página de los encuentros. Que bueno, pues todo nada más que le enlace a Commons y un poco más, porque como iba a ser todo más práctico de teórico, pero se puede subir tanto ese como el del lingua, se puede subir algún proyecto más. Sí, pero ahí está enlazado ya la página del proyecto de Nicón Mocicos sin Foto. ¿Vale? Perfecto. Vale, estoy mirando, no ha habido ninguna pregunta en el... Están hablando de eso, lo de compartir de Flickr, que parece que no le sale a todo el mundo. A unos y a otros, ¿no? Vale, puede ser que sea alguno de los proyectos que se activan. Voy a poner a mirar la pantalla mía. Los proyectos que se activan aquí arriba en Preferencias y tal. A lo mejor hay que tener activado. La verdad que lo ignoro. Porque bueno, aquí en Preferencias, que me lo saltaba antes ahí un poco, por no entrar en mucha complicación, hay muchas opciones más avanzadas que se pueden ir poniendo. Hay un montón de opciones que se pueden ir poniendo y a lo mejor una de ellas era esa, la posibilidad de dartele la posibilidad de subir fotos desde Flickr. Yo como si un bruto, nada más a meterme, le di a preferencia, le di todo así. Entonces, que a veces es un poco una burra y entonces probablemente por eso me siga apareciendo. Bueno, ya tenemos las dos fotos de Jorge San subidas. ¿De acuerdo? Entonces le damos a continuar, como es obvio. Y aquí nos sale la madre del cordero, que es qué licencias tenemos o qué... Aquí es la sección de concesiones. Bueno, el tercer punto es porque, como son dos fotos, pues me permite elegir por cada foto por ahí de manera independiente. No lo voy a hacer. O que las fotos no son de mi trabajo y entonces ya voy a tener que especificar de dónde las he sacado, con qué permiso, qué autorización, quién me la ha concedido. Aquí hay una serie de opciones. La verdad que puedo confesar que esta parte no la controlo mucho porque siempre que he subido he subido mis fotos. Entonces, no me he embarado aquí a mirar qué opciones tienes o qué posibilidades. Pero bueno, es una forma de trabajar. Es una forma de... Si podéis entrar a cualquier momento, mirad aquí, hace como que subís una foto, luego no la debéis a subir y ya está. Y veis aquí las opciones. ¿Vale? La en contra la autorización vamos a subir de Flickr, mediante por eso, porque la licencia que nosotros vamos a otorgar y que es obligatorio que otorguemos a la hora de subir las fotos, en nuestro caso, son licencias de Creative Commons. Y como mínimo, tenemos que conceder la posibilidad de uso comercial de la fotografía. Es un poco más polémico porque puedes decir, bueno, madre mía, entonces la foto ya no es mía. No, la foto siempre va a ir tuya. Voy a ser entonces muy breve con las licencias. Y como ha dicho Elena al principio, el sábado por la mañana hay una charla bastante interesante sobre... sobre, realmente, las... Licencias. Licencias. Así que yo robo no la perdáis porque vais a entender bastante mejor de cómo lo puedo decir yo de cómo funciona este tema de licencias. Solamente deciros que concederemos la licencia Creative Commons sale a like que significa compartir igual. Esa es la licencia dentro de la licencia libre la más restrictiva, la que más derechos nos mantiene. Y, bueno, vamos a darle al siguiente y a lo mejor en algún momento de la charla volvemos a sacar por qué de esta licencia y no otorgar un copyright que no tendría sentido en una comunidad de licencias o una comunidad de cultura libre. Bueno, vamos a subir las dos fotos de Jorge San. Normalmente... Bueno, el título que viene aquí... Bueno, voy a ir despaciendo. Tenemos las dos fotos y cada una con sus características únicas que podemos... Por favor, la pantalla. La pantalla, Pedro, que te has olvidado. Ah, vale. Sí, será importante. Voy hablando solo un rato, entonces, o mirando mi cara que no es... Vale, le he dado a... Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? No, pero ahora sí. pero aquí se ve, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Y yo tengo que ir a... a la sesión. Como con tanto lío, he abierto varias contadas de Chrome y ahora estoy que me vuelvo loco. De acuerdo, los nombres que os aparecen aquí son los nombres del archivo que yo ya había escrito antes. O sea, si no hubiera sido comodones y no hubierais cambiado ningún archivo y se va a aparecer al típico DSC, cero, cero, tres cifras, cuatro cifras, el mismo sistema aquí os avisaría de que el nombre detecta que el nombre no es nada representativo de la fotografía. El nombre tiene que ser lo más representativo de la fotografía y tener en cuenta que si estáis subiendo algo muy común tipo la Torre Eiffel, pues, obviamente Torre Eiffel va a estar ocupado, con lo cual vais a tener que ser un poco imaginativos, pero bueno, no... intentad ser lo más descriptivo posible y lo más expuestos posibles. Yo a través de este programa estoy subiendo las fotos como Premios Goya 2020 guión, nombre de la persona o grupo de personas representadas. Y bueno, les voy a añadir la coletilla recortada a esta. No es un recortado, así que voy a dejar el 2. Este recorto es la misma foto, perdón. No es la misma foto y aquí voy a ir al del 3 porque esto ha sido un tema de cuando he trabajado con los archivos. ¿Qué cosa tenemos aquí que no debemos de dejarnos en blanco? Una de ellas es la leyenda. La leyenda simplemente es un título muy descriptivo de la fotografía. En este caso, Jorge Sanz guión actor español. No hace falta que pongamos mucho más. Lo que sí podría ser útil sería, por ejemplo, meter una versión en inglés, otra en francés y otra en japonés, pero bueno, eso en arco en arreglo a vuestras ganas y conocimiento del idioma. Y luego, una descripción un poco más avanzada por Jorge Sanz que bueno, yo estoy poniendo en la sombra roja de los premios Goya celebrados en enero de 2020. Normalmente, copio o pego con una foto anterior, no escribo tanto, ¿de acuerdo? Tengo una foto en una carpeta, copio la línea y la pego ahí. Y, bueno, la fecha es la toma de los datos de archivo. Puede ser que si el archivo en algún momento va a multiplicar a la fecha, sería interesante que pusierais la fecha real por el valor enciclopédico que la fecha y también la hora en algunos casos pueda tener a la foto. Obviamente, todas las fotos del Orgo ya debe tener fecha 25 de enero o 26, depende del reloj de la cámara o de la hora que la hice, obviamente. Pero tiene valor, eso es importante. Y la categoría que es un poco lo que me falta explicar antes que es la clasificación de las fotos para ayudarnos un poquito a saber a localizar fotos a posteriori. Categorías pueden ser ríos de Europa, pero no tiene sentido que hagamos una categoría para una foto que se llame ríos de Europa cuando sabemos y tenemos identificados ese río que es susceptible de tener mil fotos. Entonces, buscaríamos y pondríamos una categoría principal, única, para lo que estamos representando que sería el río y luego habría subcategorías. Eso lo explicaré e intentaré explicar si da tiempo por poner el retraso un poquito ahora después. Porque, bueno, si vamos a catedrales no basta con catedral de Burgos sino vamos a encontrar con que hay categorías que representan el interior de la catedral de Burgos pero es que hay algunas que representan el órgano de la catedral de Burgos que sería una rama de la categoría interior de la catedral de Burgos que sería a su vez una rama de catedrales, de catedral de León de Burgos que sería a su vez una rama de, no sé, catedrales de Catedral. Es un poco cacao esto de las categorías o por lo menos al principio es un poquito difícil de entender y, bueno, se sufre un poquito cuando empiezas con el tema de las categorías. Luego, lo suyo, lo que siempre se hace, lo que yo siempre hago por lo menos, es buscar una foto similar y ver cómo está categorizada e intentar categorizarla de la misma manera. Para poner categorías no hay nada más que redactar. la categoría que creemos que debemos de tener, esto ya es experiencia, premios Goya 2020, supported by Wikimedia España porque es una categoría que hemos generado, porque estas fotos están siendo subidas porque Wikimedia España no solo me ha proporcionado la posibilidad de conseguir una acreditación para los Goya, sino que además me ha dejado alguna cámara de fotos que disponemos de asociación para estos menesteres. Con lo cual, pues, vamos a la categoría premios Goya, supported by Wikimedia España que os podéis imaginar que es una rama de la categoría más genérica premios Goya 2020 que será a su vez, como he dicho antes, una rama más genérica de premios Goya. Y luego de premios de cine y en España, y bueno, os podéis imaginar. Y otra categoría que he creado como hoy que es particular de Jorge Sanz, he visto que es un poco por convenio que es interesante que esta gente tenga una categoría para su persona y luego estará a su vez subclasificada en otra. Vale, tenemos dos fotos, podríamos tener 50 o podríamos tener 10. Vamos a hacer un poco el método Bandur que es con esta herramienta que voy a repetirlo como lo he hecho. Aquí copiar información de todas las subidas a continuación. Me estoy saltando un poco a propósito de añadir la localización porque, bueno, en este caso, pues sí puede tener un balón ciclopédico que esto se celebró en el Martín Carpena, que la foto está geolocalizada en un punto exacto, yo no me moví del mismo punto, luego puedo geolocalizar todas igual, pero me parecía un poco absurdo. Ahora, si hacéis una foto de un monumento, de un paraje, de una montaña o algo, es muy recomendable subir la ubicación de la fotografía y el convenio más establecido o el que yo sigo a muerte es la localización de la cámara, no la localización de la imagen. Claro que la localización de la imagen o de la fotografía no tiene sentido, saber dónde está la Sierra de Carrasco y de Murcia es tan importante como saber desde dónde se ha hecho la foto, pero bueno, desde dónde se ha hecho la foto tiene más sentido porque yo voy a decir, decirle al mundo qué perspectiva estoy haciendo la foto y uno siempre podrá buscar en cualquiera de los localizadores mapas abiertos o cerrados como Google o abiertos elegir dónde está realmente la sierra y hacer una comparación. ¿De acuerdo? Mi convenio favorito es este, la geolocalización exacta de la cámara, del punto de la cámara. De hecho, las cámaras de los móviles en muchos casos e incluso cámaras reflex ya te dan la localización automática de dónde has hecho la foto, con lo cual si está en los datos exit del archivo se importan aquí. A mí me ha pasado. Y bueno, estamos en modo GANDU que es el siguiente paso que es copiar la información a todas las subidas a continuación. No vamos a copiar el título porque no vamos a repetir el título, pero sí vamos a copiar la leyenda, las descripciones, las categorías y la otra información pues como no hemos puesto nada nos da igual. Le damos a copiar, si después vemos que nos hemos equivocado en algo de que no debemos haber copiado volvemos y decimos pues deshacer. ¿De acuerdo? Y ya podemos publicar los dos archivos. Esta vez ha sido rápido y bueno, tenemos dos fotografías de Jorge San y aquí nos da la posibilidad de añadir un dato que hace tiempo, hace un poco tiempo, no lo pedía, pero ahora se pide que es a quién representa y la manera más fácil de a quién representa y cuando digo quién me refiero exactamente qué elemento universal representa, para ello tenemos Wikidata. Wikidata es otro de los proyectos que ya se han hablado en estas charlas, para mí, bueno, para mí no, para todo el mundo que está subiendo con más fuerza y para mí es de los más útiles que hay porque es la clasificación universal de todo lo que hay en el universo a través de números y de datos que pueden ser fácilmente extrapolables y comparables y trabajables. Bueno, no voy a entrar en explicar más lo que Wikidata porque ya es otro dato, simplemente decir que nos interesa que la foto sea representada por su elemento. Hola, ¿alguien quiere hablar? Es que hay retorno ahora, creo. No, yo no tengo campanarios en mi barrio, entonces, he oído campanarios por ahí. Vale, bueno, pues como en todo vamos a buscar el elemento que este por suerte estaba creado porque si lo tengo que crea yo no tengo mucha experiencia, a ver, es un poco cacao y ya localizamos que existe el elemento Jorge Sanz que tiene un código, el elemento todos los códigos de todos los elementos de Wikidata tienen un código que empieza por y tiene tantos tígitos como hagan falta. Empezamos por el QQ1 que es el universo, U2 creo que es la tierra y Q3 no me han puesto a mirar lo que es y bueno, pues porque sale esta clasificación, hay bastantes más, porque claro, estamos, pensar que no solamente se grafican personas sino que se clasifican elementos como muebles, como mobiliario se clasifican conceptos, o sea, bueno, lo de Wikidata es algo espectacular y el día que queráis os metéis un poquito más en eso, los que no os habéis metido que aquí sois todo Wikidatero de Pro, mucho más avanzados que yo y bueno, vamos a copiar simplemente este código Q, lo copiamos, control C, nos venimos a a Jorge San, lo seleccionamos, tenemos dos fotos, nos venimos a Jorge San, lo seleccionamos y pinchamos y ya estamos en condiciones de publicar estos, bueno, podríamos haber omitido este paso si no tenemos Wikidata en ese momento o no sabemos qué poner, lo omitimos. Para ahorrar trabajo lo mejor es que seamos lo menos perezosos que podamos y intentar hacerlo lo más completo posible, pero bueno, también todos hemos empezado de cero y todos hemos podido hacer lo que hemos sabido hacer en cada momento y no más, no menos. Y bueno, pues aquí simplemente ya nos da dos enlaces que nos permitirían utilizar los archivos en cualquier sitio, un enlace para si lo queríamos utilizar en todos los proyectos que sería con los corchetes típicos de los proyectos de Wikipedia y Wikis y bueno, una URL que es completamente elegible para el mundo mundial. Vamos a entrar en uno de los dos archivos para ver qué información nos dan estos archivos y vemos que confirmamos que lo que hemos puesto aparece. Aparece la foto, aparece la leyenda, como hemos sido perezosos durante lo hemos puesto en español y en español, aparece la coletilla en el resumen de Jorge Sá en la sombra roja la fecha, es un trabajo propio porque así lo he comentado al principio y el autor que sería yo, mi nick o el vuestro cuando os animéis a todo esto. Bueno, aquí se expresa la licencia que ha otorgado que la gente que la persona que hace esta foto es libre de compartir la foto tal y como lo pone ahí de distribuir y transmitir de remezclar o sea, es hacer una obra derivada es decir, no me gusta este encuadre voy a recortar y voy a dejar a Alejandro Sán solo la cabeza solo un corte de gusto porque la quiero ilustrar un artículo quiero ilustrar una serie de cosas con esto. Puedes. Con dos obligaciones. Siempre tienes que atribuir al autor en este caso yo procurando poner un enlace si eso es posible a esta foto a este archivo y bueno tienes que siempre que lo compartas mantener la licencia ¿de acuerdo? Ya no habré explicado mucho más de licencia ya sí el sábado Miguel que lo expliqué mucho mejor que yo y con amplios detalles. Aquí vamos a ver un historial de archivo puede ser que haya una modificación la puedo hacer yo o sea yo puedo decir uy me ha quedado muy oscura voy a subir una versión nueva del archivo me voy a mi live run a mi programa de turno la retoco y la vuelvo a subir y la que aparecerá como genérica es la última pero la gente tendrá acceso a las fotos anteriores incluso se podría revertir pero es que además no tengo que ser yo el único que lo haga puede hacerlo cualquier persona porque al fin y al cabo estamos hablando de que ya he concedido la licencia de la fotografía y de uso libre y de modificación y si alguien considera que debe modificarla la va a modificar ¿de acuerdo? y bueno siempre podemos revertir o sea si alguien hace una reversión hace una hace una modificación pero no nos gusta pues hacemos como en Wikipedia y si no y podemos hablar con la persona oye esta modificación que has hecho no me parece correcta y bueno llegar a un acuerdo si esto no es fácil el martes Elena va a dar una charla sobre resolución de conflictos en Wikipedia Wikimedia y en el mundo mundial que será bastante interesante pero bueno no me voy a encontrar nunca con alguien que me tenga modificado una foto no sea tan importante como para que alguien decida bueno tuve un caso pero no me voy a contar hoy me hizo un crock de la foto no me gustó y me gustó más de lo original y se lo argumenté y ahí quedamos y bueno y los datos metadatos que son los que saca Flexi que bueno como es aquí ya confieso que la cámara no es mía que es la cámara de Wikimedia que es una Canon 5D que está bastante bien pero no tiene nada que envidiar a la mía así que también aparecería por ejemplo y para eso voy a buscar y también aparecería por ejemplo uso de la uso del uso del archivo ahora mismo recién puesta nadie ha usado este archivo en páginas que sean de la propia de los propios proyectos Wikimedia si esta foto la usara otro medio que no es Wikimedia no me aparecería que es el estado sino simplemente los usos del archivo cuando hemos estado en Wikidata hemos visto que pues Jorge San con lo que ha sido este hombre y con el aprecio que siempre he tenido porque a mí me ha gustado mucho no tiene foto en Wikidata perdón vamos a buscarle en Wikipedia voy a entrar en Wikipedia voy a buscar Jorge San normalmente en Google también te lanzo directamente al artículo Wikipedia vamos al artículo Wikipedia y vemos que no aparece es un artículo bastante completo bueno bastante historial referenciado cuenta subida hay una filmografía que es bastante amplia la de Jorge San pero no hay ninguna foto lo cual es una pena pues vamos a solucionarlo la acción antigua es una vez que está subida la foto a Commons yo vengo a la edición de la edición voy a editar el código voy a editar el artículo y donde buenamente quepa pongo una foto de él lo normal es que eso se haga aquí en estas tablillas y bueno ya somos gracias a Wikidata todas estas cosas no nos falta tanto meterlo en manos sino que enlazando a Wikidata toda esta información va a ser volcada desde Wikidata aquí y la foto también ¿cómo añadimos una foto en Wikidata? nosotros tenemos varias declaraciones que serían características del elemento en este caso de Jorge San que ha nacido en España que es un actor que es un hombre que es un ser humano parece una tontería pero es muy importante verificar eso su apellido segundo apellido todo lo Wikidata tiene un desglose tan que simpa para clasificar porque alguien puede estar interesado en hacer artículos sobre cuántos han ganado un Goya no sé si me explico o cuántos son actores y ahí como Wikidata lo sacamos Wikidata es una maravilla lo adoro bueno podemos añadir una declaración que es imagen la imagen del elemento una imagen que identifica el elemento y lo que hacemos es buscar he buscado he elegido he hecho dos fotos realmente por eso porque al ver que no estaban he hecho dos fotos la han recortada y otra menos recortada lo he hecho así porque he visto al ver que no había foto pues he preferido tener una foto más recortada de él para poderla para poderla subir a Wikidata y que ilustre artículos y tal lo digo porque he subido bastante fotos de cuerpo entero yo soy solamente de los Goya estoy subiendo fotos de cuerpo entero y ya me he encontrado con que alguien ha hecho un recorte de la foto lo cual me parece perfecto ideal y me encanta que se tome esa molestia y se ha subido a Wikidata de los artículos recortada con lo cual como he entendido que la convención debe ser esa que representa un poquito más a la persona una foto más cercana de su cara pues no voy a hacerlo igual entonces copiamos esto file no copiamos la dirección completa comos.wikimedia.org sino copiamos solamente el archivo y su nombre porque los archivos todo el proyecto tiene su propio lenguaje o sea ya reconoce sus propios enlaces entonces de enseguida no se reconoce el enlace y si no le damos a publicar pero no se puede guardar debido a un error vale no es es ah porque es sin file siempre para igual yo que como una una cosa que tiene buena trabajar con esto es que siempre vas a prueba de fallo y error fallo y error y entonces siempre siempre nunca memorizo si es con file o no si no me vengo prometo a que no funciona de acuerdo ya tenemos una representación de la persona y si nos vamos a su artículo no deberíamos de tardar mucho no deberíamos tener mucho y si está bien hecho el cuadro de tener la foto de jorge san y por fin ha entrado a la half of fame de wikipedia por lo menos en imagen no se como vamos de tiempo creo que vamos bien aunque ha habido un pequeño parón las categorías si las categorías es como he explicado un poco un poco tema aparte pero que no es mala idea que se que se vayan conociendo si vemos aquí una de las dos fotos que hemos subido vemos la categoría jorge san y vemos que bueno son más las categorías ocultas son más categorías de trabajo categorías que se generan automáticamente pero aparece la categoría que nosotros hemos puesto aquí la de soporte para wikimedia españa nosotros nos vamos a la categoría soporte para wikimedia españa de los premios goya 2020 tendremos como una categoría general genérica referida a los premios goya 2020 por si una persona ajena a mí ya al proyecto wikipedia wikimedia perdón ha subido fotos mira aquí se me ha colado alguna que solamente tiene la categoría premios goya 2020 debo de corregir a ver luego lo revisaré porque bueno la primera vez que entro a esto he visto que alguna alguna no bastante se me han colado directamente en premios goya 2020 lo cual es un poco raro luego revisaré que ha pasado aquí premios pero bueno aquí están todas las fotos por ejemplo si vamos a la categoría jorge san y para buscar una categoría podemos poner directamente aquí jorge san y me va a aparecer aquí como es la opción en la propia categoría jorge san o la otra opción que tenemos es pues en el propio archivo ir a la pinchar aquí arriba en la categoría jorge san y entrar a su propia categoría ya que me acuerdo donde tengo la categoría bien aquí aparecerán primero cuando se ha generado la categoría se ha puesto también un código que marque esta plantilla y se ha generado la plantilla y por otro lado pues nos incluye las dos fotos jorge san pertenece a una sexta categoría de actores de madrid que pertenece aquí arriba que viene bueno viene de una colección algunos han subido la foto directamente a la categoría y otros han subido a la categoría propia del de la persona que pertenece a una subcategoría aparte de people from madrid from biooccupation las categorías en wikimedia commons son en inglés o por ahí procuremos que sean en inglés todo lo posible por porque a diferencia del proyecto wikipedia que es un proyecto por cada idioma la categoría el proyecto wikimedia commons es común para todos los idiomas entonces por convención el mundo está hecho así lo ponemos en inglés cuando pasen 20 años supongo que será en chino pero de momento es en inglés bueno tenemos varias categorías hombres de madrid actores de la comunidad de madrid gente de madrid por ocupación bueno el tema de las categorías es un mundo aparte y a veces a veces agulla un poco por lo menos a mí es que hay tanta categoría para todo pero bueno es una manera de clasificar dicen las malas lenguas y las buenas que wikidata terminará matando a las categorías no sé pues sería interesante porque hay una clasificación que me parece una clasificación más útil la de wikidata que la de las categorías que muchas veces es la subjetividad de la persona que crea las categorías pues a mí no me da la gana clasificar por género o a mí sí o a mí no me da la gana por una autónoma sino por pueblo o sea podemos tener un cacao siempre lo tenemos pero bueno vuelvo a lo mismo resolución de conflictos y muy inmediato se habla todo se acuerda y al final todo fluye por ejemplo no sé si la data va a actualizarse no sé si quieres la actualizar se va a aparecer aquí en algún momento dado que esta foto está utilizada en wikidata o que está utilizada en el propio artículo en español eso sí suele tardar en refrescar un poquito más pero bueno no más que aparezca aquí utilizada en el proyecto en español en español en otros idiomas porque es wikidata es internacional o es inter 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 le pasa como a commons que es un proyecto para todos los idiomas entonces si alguien ha hecho un artículo en otro idioma y eso esto ya es wikipedia esto ya no es esto ya es wikipedia esto ya no es wikimedia pues sabéis que aquí abajo tenemos los otros proyectos en otros idiomas podemos ir en el artículo de Jorge San en inglés ver si está bueno pues el cuadro que el que ha hecho este artículo lo ha hecho a mano y no en la comunidad pues mira el día que me pueda que me puedo entretener y hacerlo aunque eso no sea por el hecho de que aparezca bien la foto y tal y ya que no he molestado nada en subir la foto pues que esto es un poquito todo no sé si he ido muy deprisa o algo pero podemos si queréis pasar a preguntas si hace un resumen de cómo has hecho primero o sea subes la foto esto luego el paso de wikidata etcétera creo porque estaban preguntando por el chat digo para que repases esos pasos una vez una vez que subió a la foto a commons a commons y que ya tengo la foto confirmada que está en commons con lo que nosotros hemos añadido que también podemos editar en cualquier momento aquí veo una errata podemos editarlo aquí veo puedo yo o cualquier persona que venga detrás decir oye en inglés yo quiero que esto esté en inglés también o quiero que esto esté también en Swahili o o puede ir añadiendo en italiano o lo que sea por cierto los italianos tienen un proyecto muy bueno sobre los premios Goya y están utilizando tienen un montón de artículos sobre los premios Goya sobre los actores españoles los italianos yo creo que tienen lo tienen incluso mejor que nosotros fuera de bromas porque o sea sí en broma porque efectivamente el trabajo que se ha hecho en España es genial entonces nosotros vamos a ir a vamos a abrir otra ventana con el proyecto Wikidata Wikidata.org vamos a buscar en el buscador el nombre de Jorge San es un buscador un poco puñetero hay que ser muy exactos a la hora de redactar si no no pero lo localiza luego a lo mejor te puede encontrar parecido a pero no funciona bastante bien y ya tenemos a Jorge San y simplemente lo que he hecho ha sido buscar entre las declaraciones que definen al elemento en este caso Jorge San añadir la imagen no sé si eso contesta a la pregunta o no eso y que como automáticamente sale en el artículo de 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 vale se está viendo la ventana otra vez ¿verdad? aquí sí en el artículo se ha compartido automáticamente porque vale volvemos al artículo en español en el artículo se ha compartido automáticamente porque la persona que hizo este artículo lo hizo referenciando este cuadro es que no me voy a meter a explicar cómo funciona Wikipedia porque primero porque no estoy preparado como todos los otros y segundo porque sería entrar un poco más en materia pero en el artículo alguien ha puesto unos corchetes y un código que es referencia a una tabla representativa de que en este caso es categoría de actor hay tablas representativas de diferentes según de lo que estemos tratando y esta tabla automáticamente ha traído la información que hay en Wikidata entonces ahora hay una fotografía luego la ha traído antes no la había al no verla aparecían los datos sin la fotografía si yo ahora mismo me fuera a Wikidata y modificara la fotografía la fotografía aquí se vería modificada también alguna vez lo he hecho y confieso que alguna vez entrado he visto algún actor o actriz y he visto la foto con muy poca resolución y muy mala calidad pidiendo sin pedir permiso pero pensando en que el primero la subió pues bueno teniendo en cuenta que también hizo un trabajo y sin menospreciárselo pues es sustituido de esa foto por la foto que había por una foto más nueva de hecho no lo he hecho solo con fotos mías sino con fotos hechas por otra gente y me dirá que incluso eran mejores que las mías y que sean más representativas no sé si eso ha contestado la pregunta pero es que esto es automático una vez que yo ya he añadido la foto en el elemento Wikidata si el artículo está bien hecho lo va a importar acordaos del ejemplo inglés que no que su tabla ahora sí la he metido yo la he metido yo la he metido yo vale vale la acabo de meter esto es como cuando antes Miguel Alán me ha amenazado con subir la foto directamente a Wikidata y reventarme la cara hasta el pentago sí es un poco así Wikimedia y Wikipedia de los proyectos lo bonito que tiene es que está súper vivo Pedro por aclarar en este caso los datos que vemos aquí en esta ficha no vienen de Wikidata porque si no se habría actualizado automáticamente entonces en esa ficha yo lo he metido manualmente porque no tiene la configuración digamos sí efectivamente pero eso es que sería meterme en Wikipedia y con todos los años que llevo en el proyecto y tengo que confesar que mi primer artículo lo hice este año primer artículo de cero y mi primera traducción fue hace dos semanas con arreglo a la explicación tan buena que dieron Santiago del proyecto que no hago ahora mismo de traductores que hice aprovechando una ditatón que teníamos hice varias hice varias traducciones de iglesias del mundo y tal y en una en una y la había visitado yo hace tiempo y me permití el lujo de poner una foto mía digo ya que eso os dejo una foto mía pero bueno Marisa dice que sí sabes subir la foto manualmente a la ficha sí y yo cuando no sé hago algo me voy a un artículo miro cómo está abro abro una edición miro cómo está hecho y copio el mismo concepto o sea solo lo más rastrero que se puede hacer en este tipo de cosas no sé si hay alguna pregunta más por comentar lo que está diciendo también Javier a mí una cosa que me gusta de explicar esto por comentar ya más no es cuestión de dudas es que yo digo que en Commons puede participar cualquiera porque además no has comentado pero por ejemplo la app que hay para el móvil es súper práctica para esto hay una app que tú directamente sacas la foto y además te geolocaliza con lo cual tú no tienes eso te ayuda a decidir a identificar la imagen porque hay un mapa tú vas con tu con tu app y te dice si estás cerca de algo que no tiene fotografía por ejemplo entonces claro pues por sitios como hombre pues igual aquí en mi pueblo ya queda poco pero todavía no hace mucho que subí algo pero ¿estás viajando? lo he logrado algunas veces sí lo tengo instalado en el móvil y espera si se me ve su consuelo y si la aplicación me falla no sé a veces cuál es la razón de que sí de que no pero digamos que he logrado subir muy pocas desde la aplicación y algunas me hubieran sido porque la geolocalización en una subida por la montaña en Sanabria quería subir unas vistas desde el lago del lago de Sanabria de una zona que normalmente no se accede y claro la geolocalización no hubiera sido fundamental pero el programa no me dejó pues bueno eso sí que falla a veces parece ser pero bueno pero en general es súper cómodo porque eso tú estás viajando y resulta cosas que son de pues patrimonio edificios que son de interés cultural etcétera muchas veces no tienen foto en commons y con esta aplicación puedes detectarlo y directamente lo subes y luego a mí me suele gustar también un comentario que me hicieron en una de las charlas que estuve yo en su momento que muchos los que no somos tan buenos fotógrafos como Pedro es verdad que la peor foto es la que no existe entonces igual la tuya que no estuviera geolocalizada es mejor que haya esa que no que no haya entonces ya habrá igual momento seguramente de actualizar esa información pero yo me parece que es interesante animar a la gente que igual escribir o traducir o eso no le apetece pero que aprendan esto subir imágenes porque esto lo podemos hacer vamos todos así con muy poquito esfuerzo porque las herramientas te ayudan mucho entonces lo más complicado ya ha explicado Pedro que suele ser el tema categorías no categorías pero creo que aún así aunque no hagamos del todo perfectamente la asignación de categorías siempre es algo que ya está ahí seguramente hay formas de corregirlo o de mejorarlo pero lo que dices hay fotos que si no existen es que no no puedes documentar luego el artículo que seguramente va a tener que decimos los elementos que son patrimonio si no tienen artículo podrían tenerlo en cualquier momento y también no solamente no hay que pensar en grandes muchas veces por ejemplo yo me dedico mucho a hacer fotos de comidas y he encontrado un vacío ahí un poco gordo y también una beta como digo yo incluso solamente no solamente de platos sino también de ingredientes había por ejemplo una cosa que se llamaba orejones que son los albaricos que secos que eso no había de hecho una de las cosas que hay a nivel local en España y a nivel mundial son los concursos de fotografía para fomentar aparte de bueno el proyecto los proyectos que ha contado Rubén también están los concursos Wikilocs que es bueno la culpa de que yo esté aquí como lo ha explicado Elena al principio ha sido los concursos de Wikilocs Monument y la pero hay nosotros en España partiremos en dos internacionales y uno nacional que nos han copiado pero es otro tema que es Wikilocs Monument Wikilocs Earth el de Earth el de Tierra es de parajes naturales clasificados como bueno con cierta categoría de para ser para ser para ser para ser para ser Wikilocs Monument y Wikilocs Fork que solamente se está haciendo en España y es un bueno pues para ilustrar fiestas populares semanas santas y cualquier cosa tradicional que hay en España también ha habido varios proyectos a la media internacional el Wikilocs bueno nos han sacado ellos los fuera por ahí un Wikilocs Fork también pero con un proyecto obviamente diferente al nuestro todo está a veces si entráis en Wikipedia y tal vais a ver banners que por ejemplo yo me enteré por un banner de que estaba este concurso y también hay proyectos Wikilocs Food que es el Miguel lo que tú venías a decir catalogar comidas que parece una tontería pero es que no es lo mismo la Pipilana murciana que la Almeriense por ejemplo y no deja de ser esa información y bueno me imagino que el artículo sobre la tortilla debe de tener una página de discusión bastante enorme pero bueno así somos están muy entretenidos los artículos por las discusiones que hay sí es como bueno es como todo ahora yo creo que todo esto empezado de las discusiones por estas cosas niñas empezaron en Wikipedia mucho mucho antes que las redes sociales ahora todo es discusión pero antes lo que ha dicho antes no sé si es Javier no bueno no veo bien el nombre es que hay un usuario que solo colaboran en Commons y yo soy uno de ellos o yo he sido siempre que uno de ellos ahora me he metido un poco más la patita en Wikipedia porque bueno yo no soy una persona académica y nunca he considerado que nunca se sabe capaz de hacer una redacción sobre un artículo de cualquier tema aunque este año me he atrevido solamente por el método como he dicho antes de la traducción pues escribir algún artículo que otro pero en cambio siempre me considera más cómodo pues la fotografía Pedro pues yo tengo que agradecer que si están las fotografías porque yo soy más de Wikipedia aunque también colaboro y tengo fotos subidas en Commons porque cuando hay artículo hago algún artículo me gusta entrar a ver qué es lo que hay y esas fotos las recojo para ponerlas en el artículo que muchas veces algunas son mis propias fotos que las he subido precisamente para luego ilustrar el artículo pero porque no estaban en Wikicommons entonces nada agradeceros a los que os dedicáis a subir más fotos que les damos mucha utilidad o sea que seguid seguid subiendo fotos yo también seguido gracias Pedro creo que Abelardo creo que quería contar algo no sé si tiene voz o no es que ha dicho que tiene algo que aportar yo quería ¿me oís? no espera un poco Abelardo me había ah perdón perdón sí es que ha pedido palabra a quien no sé si es que no tiene voz o qué Abelardo no pues parece que igual es que no no sé pues empieza si quieres por favor sí yo estaba escribiendo en el chat que yo las fichas las hago manual porque yo no manejo para nada Wikidata entonces me desenvuelvo muy mal hago muchísimos artículos de Wikipedia pero lo de Wikidata pues todavía no me he familiarizado entonces las fichas las hago manual y cuando pongo género yo ponía masculino o femenino casi siempre femenino o femenino en la ficha sino que depende de la ficha porque a lo mejor si es una ficha de literatura pues género o literario ya pero aquí en la ficha que me estáis pidiendo en la encuesta de satisfacción pregunta género masculino o femenino que yo siempre como siempre hago de mujeres aunque sea literario pongo mujer y luego ya en la especifico literaria escritora no sé qué pero pongo femenino y me lo quitan me lo quitan muchas veces entonces no lo sé aquí a tenerme pero es de Wikidata ¿no? la pregunta bueno sí de Wikimedia Wikidata se os ha caído se os ha caído a todos me ha echado esto unos minutos bueno pues en otro momento lo pregunto se cayó del todo se cayó todo ¿no? y al menos me cerró directamente la aplicación no a mí me ha cerrado todavía a mí me ha cerrado pero además me ha dado pantalla pero Marisa es que a lo mejor te lo borran porque también se suelen pasar los datos a Wikidata entonces en el momento de trasladar los datos a Wikidata poner a esa persona ser humano luego género femenino muchas veces se quita de Wikipedia para que tome los datos de Wikidata ya bueno bueno vale gracias mira Abelardo ahora parece que se puede hablar ¿me oye? sí ¿me oís? sí, sí, sí oye hola Abelardo es que estáis dando y ya el otro día también surgió algo con lo de las fichas si me permitís dos segundos sobre todo para Marisa y para algunos también el aclarar un poco mira vas a compartir pantalla ¿verdad? sí vale vale ¿estáis viendo la pantalla de comparto? sí, efectivamente aquí tienen las fichas de de Jorge Sanz si la editas y directamente borras toda la ficha y le das a previsualización tienes la ficha que directamente toma de Wikidata sí pero cuidado con eso porque muchas veces se hace eso que acabas de hacer pero te cargas algunos datos que no están recogidos en el kit espera un momento que ya lo he preparado si ves aquí bueno bueno si ves aquí la ficha original sin borrar ves que por ejemplo hay hijos que aquí no hay y hay otros datos como los premios que aquí no están que aquí no están entonces a partir de aquí es donde viene que ha habido un debate en el asunto si uso este método pero sucede que lo que aquí hay y más iría a Wikidata y lo cargaría en Wikidata de manera que aquí también aparezca sobre esto ha habido una encuesta sobre si es mejor hacerlo así o de la otra manera y hay un debate y bueno no sabemos cómo terminar solamente por cancelarlo ya queda como estaba por aclarar un poco la idea hay muchas posibilidades como siempre a mí lo de las plantillas estas se me escapa un poquito esa es la verdad es como a veces actualiza que no se actualiza que es lo que pasa sobre todo lo que pasa hoy es un poquito más eso es un poquito más lo que lo que debería ser no sé si hay alguna pregunta más en los textos yo creo que es que el tema de las de las fichas estas merecen también una sesión aparte porque es todo un mundo yo creo o sea es Wikidata pero es un poquito más por lo que como está diciendo pues yo creo que si no queda no me suena hay alguna otra pregunta pendiente elba se despide en carni también en su pueblo y lugares sin foto muy bien pues ya está ya tienes tarea ya tienes tarea en carni si no hay alguna pregunta más aprovechamos para despedirnos de Pablo de Pedro que ya está pues ya he puesto hace un rato la encuesta pero la vuelvo a poner por si acaso por la otra vez muchísimas gracias muchas gracias Pedro y disculpad por la que no sabemos si han sido aquí locales ahí está aquí está otra vez ya lo he vuelto a poner dos veces vale pues ahí tenéis y si alguien más tiene alguna algo que contactar pues ya sabéis por donde habéis llegado nosotros que esto podéis encontrarnos vale eso es y os emplazamos el sábado para la sesión el sábado por la mañana sobre licencias y el día 5 me toca a mí hablar de conflictos o sea que que nada que tenéis citas potenciales para el futuro pues nada un saludito venga hasta luego adiós bueno gracias a luego